Ya caí en tu centro de gravedad Al probar tu sabor afrotrópico Te vi nadando a mi piña colada como si fuera el mar Desde que duermo bajo tu mirada sucede algo especial Oh, 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 oh En invierno tomándole sol Oh, 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 en Alaska con bañador Oh, 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 oh He llegado a la conclusión Oh, 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 oh A tu lado siempre calor Fuimos volando en flamencos rosados al círculo polar Y derretiste con tu mirada la casa de un esquimar Barcelona, te quiero, pero no tanto como yo El día que estuviste tan triste en la rambla se concoló Oh, 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 oh